La semifinal es el domingo que viene en Londres Bueno, Ale, un saludo Tranquilo, ¿no? La semifinal es el domingo que viene en Londres Contra Australia Hay más fistfucking Y se manda a todas esas ¿Tiene la elección de la segunda por el partido de los Pumas o no? ¿Es verdad o no? Todo eso es verdad Es un tema muy importante, pero me parece, ¿no? Ya que ustedes quieren hablar de los Pumas Explíquenme a mí qué significa que ya han ganado Que pasan a semifinal por segunda vez en la historia Muy bueno, ¿y contra qué juegan? El señor Stochi, que es el que nos va a desastrar ¿Y cuando juegan en Australia?